están invitados en la puerta venganse por acá para adentro pasen, están invitados puros dedos vamos chido a este bailón así es vamos a ir tenemos un muchacho trae tu voz la chavalada que está llegando con música para ustedes toda la gente que nos acompaña por aquí avanzamos con más música por acá para mi copa cuajín, un saludo vamos a visitar la compañera suelta la compañera trae tu visa, papá 9 vt, bots, Rosha 16, 30 20, 25, 25 25, 25 25, 26 26, 26 25, 26, 27 26, 27, 27 ¡Votecita! ¡Veca, chico! ¡Venga, copia! ¡Ven a negociar! ¡Veca, chico! ¡Favor! 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 ¡Suscríbete!